De hacer grupos de WhatsApp de estos compulsivamente y agregarme a todos, que me tienes frito con tanto mensajito. Oye, a ver si te crees que lo hago por gusto, Manolo, que es que alguien lo tendrá que hacer. Raquel te ha añadido al grupo de amigos de la infancia, que nos conocimos con 29 años. Oye, pero yo estaba como una niña, ¿o no? Raquel te ha añadido al grupo de fiesta de primavera 2016. Estamos en Navidad y falta un montón aún. Previsión de futuro. Raquel te ha añadido al grupo de las supernenas, que me llamo Manolo. A ver, es que estás enganchada a este aparato. ¡Ah! Por favor, enganchada, ¿pero qué dices? Yo controlo, Manolo, no flipes, que yo esto lo dejo cuando quiera, vamos. ¿Ah, sí? O sea... Déjalo aquí. Ve tu momentito. Déjalo aquí. Espérate que se me está actualizando. ¡Que lo dejes ya! ¡Toma! Mira, ¿ves? Me ha sonado. Y oye, no pasa nada, estoy súper tranquila. Ay, Manolo, ¿y si es algo grave, por favor? Esa es mi madre, que tú sabes que es hipertensa y se ha caído el mismo y se ha desmayado y me lo está poniendo en un WhatsApp a contármelo. Sí, claro, porque lo primero que hace cuando te desmayas es enviar un WhatsApp. Manolo, por favor, que me estoy ahogando. ¿Y si abrimos unas ventanas nuevas en las paredes de al lado? ¡Ese es del cole! ¿Pero qué cole? Pero si no tenemos hijos. Me voy a la cocina un segundo. Ah, este es el mío, espera. ¿Pero ves que estás enganchada? Me voy a la cocina un segundo y ya me has enviado un WhatsApp. Oye, pero no te ergiverses, lee lo que pone el WhatsApp. Cari, te envío este WhatsApp para decirte que no estoy enganchada al móvil. ¿Sevillana, sevillana, sevillana? Ah, ¿lo ves? Si estuviese enganchada te habría puesto caquita, 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 ¿eh? Y una carita así. Anda, dame el móvil, que me lo he ganado, ¿no? Esto no es vida. ¡Gracias!